Tenemos la nueva beta de Minecraft Rock 1.20 y 1.10.20 Donde agregaron unos cambios chiquiticos y mejora para el modo Hardcore ¿Qué? Y en este video sabrá todo lo que trajo esta nueva versión, ¡comencemos! Se corrigieron algunos detalles en la textura de los laterales del trial y pone para que sea igualito la edición de Java La música ya no se detendrá cuando nosotros apliquemos el comando Stop Zone Se agregaron más consejos al juego de natación, cuando estamos en nieve, en polvo y cuando estemos cerca de un mod hostil La partícula de romper las hojas se va a coincidir dependiendo del tipo de hoja y de árbol en el bioma Se solucionó un poco cuando colocamos la Slap en un bloque y esta aparecía en la parte superior o en la parte inferior Ahora la varita de Breeze se va a colocar correctamente como la vara de Blaze Ahora el mazo ya no va a romper rápidamente las telarañas y el bambú como sería una espada filosa El efecto de empujo ya no va a mover a los mochiquetes sentados como el lobo El oro puede imitar el sonido del Boguet Ahora la bruja puede soltarnos más Redstone Este cambio es para mejorar la granja de bruja para que sean más eficientes Ahora podemos generar a Windchart con el comando Summon Explosión Las Rial Chamber ya no van a aparecer cerca del bioma de la Deep Dark Se ha cambiado las barritas de corazones cuando nosotros tenemos el efecto de regeneración Para que sea igualito la edición de Java o para que sea el movimiento no tan rápido de regeneración Ahora al crear un mundo nuevo va a aparecer este nuevo icono de modo hardcore Que se ve bastante chulo Se agradecen los detalles Pero cuando nosotros lo apliquemos Miren esto Tenemos un corazón del modo hardcore que parpadea y tiene un sonido de... Creo que de fuego Y tiene estos bordes de ropa que indica que estamos en el modo hardcore Está muchísimo mejor Aunque sea un detalle pequeñito Se agradece muchísimo Está bastante chévere Y también se ve de esta manera También aparece en la pantalla de jugar el borde rojo Extremo Y también al editar mundo Que este si tiene su animación Y al fin se encuentra disponible esta nueva pantalla de perfil Esta sería la cuenta de mi artista de los pixel arts Y como pueden ver aquí sale la sección de amigos Cuando tiene y aquí aparezco Los logros que tiene pero no me aparece en la beta Y también aquí podemos darle tres puntitos Que podemos hacerle como informar, banear, etc Y también podemos ver sus estadísticas Amato, cuantos enemigos Todo eso, recorrido También lo podemos comparar con nuestro... Con nuestro perfil Ok Muy bien Al parecer mi artista me ha superado en una cosa Bueno pero... Está bastante... Fino Deben saber que algunos interruptores que nos sirven para crear addons Van a ser eliminados y van a ser mejorados Esto puede ser alarmante Pero tienen que actualizar los addons Para que funcione correctamente Y también aparece este nuevo botón Veamos como se ve... Ok Este sería como tercera persona Pero un poco más alejada Oye Yo te conozco Así se vería en Minecraft Legends Como estaríamos jugando Oh Que chulo Así podemos simular como si tuviera La pantalla de Minecraft Legends Bastante bien Ahora solo falta Como hacer de Minecraft Dungeons Cuando vayamos a jugar la beta No va a salir este nuevo texto E igualito como en la versión previo en PC Y esto fue lo más importante Y los cambios técnicos De esta actualización 1.20 1.10.20 Espero que les haya gustado el video Recuerden suscribirse Dale like Y completamente gratis Y lo veo en el próximo video Amigos y simigas Chao ¡Suscríbete al canal!